I don't wanna get me, and I'm gonna take my time Don't break, let I go shit down Yo sin piñata, con puños en la garata El rostro sin la gata, con un toque sin la bata Tú no eres de nada, tú no eres de nada Tú no eres de nada, tú no eres de nadie Tú no eres de nada, tú no eres de nada Tú no eres de nadie Tú vienes siendo como celular sin calga Villas, un celo valga, una sin sabana larga Tú vienes siendo como tenis sin guajones, reliquera Una mujer cuenera, como empleado sin carnet Como abuela sin café, como papa de la fecha Sin cari en la gata, como un toque sin la bata Con trucos sin los magos, empleo con los magos Como Jordan sin Chicago, eso sin ratón, grita en tierra Esto es la verdad ya Yo soy a ti chico Provee Si es así Let me know your mind Let your bones crack Your f*** mama can't stop Cycle, rock, shots, from the sample Flung, shout, man, nigga He's Chippin' Flatter, doing 50 a week Still, I stay close to the heat And even when I was close to the feet I rose to my feet My life's like a soundtrack I'm going to defeat Sweeping lovers Get out of my glass Get money Spend time out of the hood Take the moms out of the hood ¡Suscríbete al canal!